Música Muy buenas chicos, bienvenidos al canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a explicar como tener la última versión o la versión más moderna de la Google Cam que tengas En este caso, vale, hay distintos tipos de Google Cam Pues está la MGC, la Google Cam 5.1, está la Pixel Mod, que son las Arnova, vale, la que tenemos desde el principio Desde que saliera la Google Cam, y bueno, pues cada uno se va actualizando a su ritmo, vale Yo por ejemplo sigo un grupo de Telegram que os dejaré en la caja de descripción Donde acaban de poner esta que está aquí arriba, que no es la más estable Porque aquí, si leemos aquí arriba, os voy a hacer un pequeño resumen Si nos vamos a este apartado de Telegram, nos va a llegar al grupo que os estoy diciendo, vale Que a ver que llegue una novedad aquí, os va a llegar al grupo de Telegram Y bueno, si utilizáis pues RSS FED, pues también podéis saber que vienen las novedades por ahí, ¿no? Si utilizáis alguna aplicación o algo Bien, aquí tenemos todos los desarrolladores que están metiéndole manos al tema de la Google Cam Donde de los más conocidillos es Arnova y es Tolianz, vale Tolianz, que lo estáis viendo aquí, acaba de poner estas dos últimas que están aquí Que ahora pasaremos a ver que tienen Luego os pondré un vídeo para que veáis las novedades que trae Y bueno, para que veáis un poquito en qué cambian las cosas Lo primero de todo es las versiones sugeridas Las que ellos sugieren que son las que están de color negritas y de color rojo O sea, las que están bordeadas en un tono más negrito Y la que tenéis el color rojo Entonces bajamos hacia abajo Y vamos a buscar que es la Arnova V6 Que es esta de aquí, la Pixel Mod Esta dice yo que es la más estable, la más recomendada Y la cual, pues, si le damos aquí a los Changelog Vamos a ver qué es lo que trae nuevo Y si le damos aquí a configuraciones sugeridas Vamos a ver qué configuración, pues, nos dan, ¿no? Para ponerla Si le damos a los Changelog Pues lo estamos viendo aquí, ¿no? Y podemos traducirlo perfectamente con cualquier addon que tengamos en el navegador O irnos directamente a la página de Google y traducirlo Bien, yo soy una persona que me conformo con muy poco en el tema de la Google Cam Con que vaya al modo retrato y poco más me conformo Hay gente que quiere los stickers Que quieren la cámara lenta, etcétera Yo no suelo utilizarlo Pero bueno, que ya os digo que demasiado Es un paso muy grande para lo que hay Como para que tengamos que estar exigiendo a cada segundo que me funcione todo perfectamente Pero que bueno Aquí vemos que una gran cantidad de solución para varios dispositivos Añade ese enfoque de lente Agregue el modo de exposición automática Y alguna mejora, etcétera, etcétera, ¿vale? Estos son los cambios que van introduciendo Y después, por ejemplo, la configuración que ellos pondrían en este caso Pues os la van poniendo aquí Si le damos, como os digo Voy a quitar esto Si le damos, como os digo Aquí, a configuración sugerida O aquí, o aquí, da igual, ¿vale? Cualquiera Si le damos aquí, nos va a llevar a XDA Y nos va a mostrar todos los parámetros que debemos de poner Pues nos metemos en ajustes, ajustes avanzados Y vamos poniendo todo lo que va poniendo aquí Pues directamente, si queremos elegir Nesus 6P Pixel 2017 Y aquí te va diciendo cada cosa que tienen Rápida, pues con CSL Estable, etcétera, etcétera, ¿vale? Cada uno, pues, pone los parámetros que más le gusten Bien Como decía Han puesto una versión ¿Vale? Que es esta última que está aquí Y los cambios que traen Que luego os pondré un vídeo para que Bueno, os pondré un vídeo ahora mismo Para que veáis como es todo Lo que trae es un modo manual En modo vertical Que según lo vamos toqueteando Va enfocando A modo de como Una cámara manual, ¿vale? Como si tuviéramos el objetivo de una cámara Y fuésemos girándolo Para que fuese Enfocando precisamente, ¿vale? Esto, por ejemplo No la tenía en ninguna de las versiones Y ahora ya sí Esto lo trae manualmente La aplicación de Xiaomi Stock Pero La Google Car no la traía Y ahora, pues, se ve que Lo están poniendo poco a poco Hasta que llegue su versión estable Como estaréis viendo aquí otra vez ¿Vale? Que su versión estable es esta La gordita que veis aquí Y estas son como versiones Como pequeños cambios que van haciendo Como pequeñas betas Entonces, cuando llegue a una cantidad enorme de cambios Pues sacarán La 5.1019 O la que sea, ¿vale? En este caso, pues, vais mirando aquí los Los nombres más gorditos Y lo vais actualizando Y sin problemas Yo en este caso, ¿cuál tengo? Pues yo tengo esta ¿Por qué? Porque siempre estoy probando cosas, ¿no? Por si veo mejoras o algo que traeros Pues os lo traigo al canal ¿Cuál os recomiendo yo? Pues cualquiera de las que están en negritas Aunque la más conocida Y la que utilizamos casi todo el mundo Es la Nova V6 Esta que está aquí De color rojo Que, pues, como os digo Funciona el modo retrato delantero Trasero Las pegatinas creo que no Porque había una versión de AR O sea, de las pegatinas Que funcionaba Pero no sé Era una movida con el tema de un módulo No me acuerdo bien, la verdad No he llegado a utilizarlo entero Ni tampoco creo que llegue a utilizar las pegatinas Pero bueno Funcionaba perfectamente el vídeo Funcionaba Las funciones que más se les piden ¿No? En ese sentido Así que yo os recomiendo siempre esta Que está aquí en rojo A no ser que el día de mañana Pues Arnova haga un nuevo Una nueva versión La V7 Y salga por ahí arriba Y le metan muchísimas cosas Incluso el modo manual Etcétera, etcétera O lo que sea Yo os recomiendo eso El modo instalación Muy sencillo Lo único que tenemos que hacer Es descargar La El enlace, ¿vale? Descargar la aplicación El APK En este caso, pues, pulsamos aquí Nos descargamos el APK En este caso, yo os recomiendo hacerlo Desde el móvil Porque directamente Os la va a descargar en el móvil Y la instaláis encima No tenéis que hacer absolutamente más nada Que no os gusta esta versión Porque si habéis equivocado Porque os falta alguna versión Alguna cosita Alguna función Pues directamente Lo único que tenéis que hacer Es ir a otra Por ejemplo Imaginad que esta es la V6 Y aquí está la V7 O abajo está la V5 Y os gustaba más la V5 Pues le dais La descargáis Y la volvéis a instalar ¿Vale? Y así siempre No tiene ningún tipo de De riesgo Ni te va a dar forzar cierre Ni muchísimo menos ¿Vale? No pongáis como un loco A instalarlas todas Porque yo siempre Vuelvo a repetir Recomiendo las que están De color rojo O las que están en negritas Y que salgan por arriba Pero bueno Es mi Es mi consejo Que os doy ¿Vale? Yo en este caso Pues estoy haciendo esta A modo de prueba Miento Esta Estoy con esta ¿Vale? Que es la que tiene en modo manual Que mañana sacan la V7 En rojo Pues actualizaré Y pondré la V7 En rojo Así que ya os digo Tendréis tanto Esta página Que estáis viendo aquí Que la dejaré en la caja De descripción Como el canal de Telegram Que vais a ver ahora En pantalla Vamos a abrir Telegram Y a ver El canal es este Que estáis viendo aquí Ahora mismo ¿Vale? A medida que Que vaya saliendo En este caso Cualquier novedad Pues os la va a notificar Le das aquí A silenciar O no silenciar Como queráis Y ya directamente Pues aquí Que es esta La última Y por eso Os he hecho el vídeo Para que no os liéis Tenemos dos versiones Si os fijáis Tenemos la 1.38 Que es esta de aquí Manual Focus Pero cambia El hecho de que Una tenga El modo manual Como os he enseñado En el vídeo Y otra No la tenga ¿Vale? No sé por qué Imagino que bueno Es un añadido Que si queremos ponerla así O queremos ponerla no Tiene el detalle De ponernos las dos versiones Por si a alguien No le gusta el modo manual En la pantalla Pero que bueno Que es una cosita Que ahí está Así que yo creo Que no puedo explicar A más nada Lo único que tenéis que hacer Es eso Es instalar el APK Una encima de otra De otra De otra De otra Hasta que hayáis Con la versión Que a vosotros os gusta Y configurarla A vuestro gusto Siempre recomiendo Una vez que configuremos La Google Google Can Matar el proceso O sea Irnos a ajustes Aplicaciones Y forzar cierre O directamente Abrir el menú de recientes Y cerrar la Google Can Para que se apliquen Los efectos Así que Bueno Los cambios Digo Así que yo creo Que no me he dejado Absolutamente nada Simplemente eso Cuando hay una versión Cuando hay una versión Estable Una versión definitiva Que yo imagino Que esto siempre será Constantemente haciendo cambios Mirando mejor A saber que pueden hacerle Os diré Mira Esta es la versión Que ahora si recomiendo Que a lo mejor Es la V10 Que trae Los stickers Trae Pues a 4K Puede grabar a 4K Trae Retrato delantero Trasero Y trae Pues un montón de cosas Que hayan puesto Pero que de momento Yo os digo Que vais de sobra Con la Con la Rnova V6 Vamos Que es la que tenemos Prácticamente casi todo el mundo Así que bueno Ya os digo Estad muy atentos a esta página O incluso Uniros al canal De Telegram Y vais viendo Cuáles son las últimas novedades Y cuál Os va molando Cuando entréis en el canal De Telegram Pues vais a esta página O vais directamente A la APK Nos llevará a esta página Y miraréis Pues para hacerlo más rápido Diréis A ver Cuál han puesto Esta Vale Esta no está de color negrita Entonces no me interesa Espero que salga alguna negrita Dentro de dos semanas Sale esta Pero la 3.5 Vale Pues entonces si me interesa Me la voy a descargar Y la voy a utilizar Entonces yo ya Es mi idea Yo siempre suelo hacer esto Y es el consejo que os doy Así que bueno Espero que os haya servido A más de uno Que no tengan mucha idea De cómo va el tema Y bueno Pues simplemente eso Si tenéis alguna duda Me la dejáis en los comentarios Y bueno Antes de hacer nada O cambiar una versión por otra Pues me decís lo que queréis hacer Y os intento ayudar Así que nada chicos Un saludo Nos vemos en el siguiente vídeo Dale a like Para saber que este tipo de vídeos Os ayudan Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima